Hola que tal te traigo la sexta parte te traigo tres dificultades fácil normal y difícil anteriormente yo dije que iba a jugar en normal en difícil o en fácil debido a que están intercambiando los paquetes de semillas de la planta que yo quiero que es cacahuete entonces vamos con todo ah 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 ¡Gracias! 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 Te voy a dejar con un extra en el video Pero antes de comenzar el extra Recuerda que traje la parte 1 y la parte 2 de los 8 niveles, ¿de acuerdo? Si no te lo has visto, échale un vistazo así me apoyas, ¿de acuerdo? Estoy grabando la parte 3 ¿de acuerdo? No es fácil, lleva tiempo Te agradecería bastante que por favor te veas el contenido que traigo y lo compartes Si me apoyas en este tipo de videos, veo interés lo compartes, dejas comentarios o sencillamente te lo ves Me sigo animando a grabar en fácil y en normal, ¿de acuerdo? Tanto en fácil como en normal Ya que me gusta solamente jugar en difícil plantas contra zombies 2 Ten en cuenta eso, ¿de acuerdo? Así que apoya el video para yo seguirte trayendo dificultad fácil o normal Que para serte sincero los mazos que traigo en difícil funcionan perfectísimamente en fácil y normal Solamente que las otras dos dificultades normal y fácil te permiten colocar más plantas Este sombot te permite colocar más plantas pues Bueno, aquí te traigo el extra disfrútalo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Supir! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!